¿Qué es lo que hace la prevención? Y fortaleciendo algo que es la atención primaria de la salud. Creo que si nosotros reivindicamos todo lo que es el territorio hoy pospandemia, es lo que nos va a permitir establecer a partir de dar una política sanitaria que vaya hacia la prevención. Ustedes habrán visto que se tratan de equipos de primera marca, completos, con toda una tecnología, que el mismo director del ZANCO y el profesional, Suárez, que está a cargo, Martín, del centro, ha reivindicado, que realmente creo que va a marcar una diferencia, adoran más, para que toda la gente del barrio pueda asistirse, podamos dar una respuesta inmediata, más aún en una patología que no solo es la prevención, sino que realmente a quien ha padecido un dolor de muela siempre uno necesita de una atención. Estos equipos son lo mejor que tenemos en este momento en la provincia, a la altura de cualquier consultorio privado, vamos a mejorar la oferta. Definitivamente estamos tratando de darle la igualdad de tratamiento y de oferta a todos nuestros pacientes. Y están llegando sillones desde Villa Guillermina, Tostado, Suardi, Gode, Quemenado, Tuerto, Santa Fe, aquí en Rincón, en Santo Tomé, Arroyo Aguiar. O sea, estamos inaugurando un consultorio donde no teníamos, en el barrio San Antonio de San Javier, que era un lugar que la comunidad estaba esperando con bastante ansiedad. También es uno de los equipos de los 18 equipos que llegan. Una inversión importante recibimos de la Nación, con un trabajo conjunto, también con la Dirección Nacional de Salud Bucal, que permanentemente apoya. Somos la provincia del interior que más equipos hemos recibido, porque hay un trabajo conjunto desde los dos ministerios, que permanentemente ellos en COFESA se reúnen y hablan todas estas cuestiones. La salud Bucal hoy está considerada como importante. Recordemos que no estaba hace dos años una dirección provincial, solamente había una coordinación. Por lo tanto, se está revalorizando el trabajo que podemos hacer desde nuestros colegas y desde nuestro Ministerio de Salud para la Población.